Y bueno, por supuesto, tenemos que volver al boxeo Floyd Mayweather dio una buena exhibición en Japón en Super Racing Ante Mikuro Asakura Fue una pelea de boxeo que yo primero la vi Con esta mentalidad de Ok, es Floyd Mayweather Tengo ya una década viendo pelear a Floyd Mayweather Nunca he sido un fan de boxeo como tal Pero cada vez que peleaba a Floyd Mayweather Yo veía a Floyd Mayweather Ya sea para que pierda O para verlo aunque sea de un combate interesante Porque últimamente En esos años que lo estuve viendo Pues era como que, oh, ganó Ok, pero en esta pierda, no, oh, ganó otra vez Pero no me gusta todavía Ok, pero ganó No, sigue sin gustarme, a ver con el otro Ah, volvió a ganar, ah, nunca lo toca Y así fue el ciclo Así fue la década Viendo ganar a Floyd Mayweather Nunca lo he llegado a odiar, nunca fui hater de él Solamente estaba en contra De su estilo de pelea, su estilo de pelea para mí es Muy aburrido, siempre lo será Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión Para mí el estilo de pelea de Floyd Siempre era muy aburrido No entendía cómo gente pagaba a Piperviews Para ver a Freeman Mayweather pelear Luego entendía que, pues tal vez lo quieren ver perder O tal vez lo quieren ver ganar Pero bueno En mi caso, yo quería verlo perder a veces Pero también a veces era como que Uy, ¿ahora qué va a hacer Floyd aquí? ¿Qué va a hacer contra Koto ahora? ¿Qué va a hacer acá? ¿Qué va a hacer allá? Uy, paquiao No sé, o sea Al final del día, vamos a Rissing Floyd Mayweather tiene buenas relaciones con Rissing Con Nobuyuki Sakakibara Uy, ¿cómo se llama? Aquí no es Mucho respeto para Nobuyuki Sé que es Nobuyuki Pero Aquí lo tengo Sí, efectivamente, lo dije bien Nobuyuki Sakakibara, exacto O sea, sabía que lo estaba diciendo bien Solamente que, pues Por si acaso, ¿no? Se lleva muy bien con él Lo ha invitado a su casa varias veces Por si no saben quién es él Sakakibara es Para mí es una leyenda de las MMA Porque este man era la cabeza de Pride Y Pride era la mejor promoción de MMA del mundo La que, como quien dice, inició todo este show ¿No? La era dorada Pues Tiene buena relación con Floyd De hecho, Floyd Hace unos años atrás Peleó un combate de boxeo Contra Tenchin Nasukawa Que Tenchin Es de los mejores strikers de Japón Obviamente es un kickboxer Ahora está haciendo la transición Al boxeo Pero nada El tema es Que la pelea contra Tenchin Acabó muy rápido Y muy sencilla Para Floyd Floyd casi no hizo nada Pero este contra Mikuro Sakura Que Mikuro Sakura Es uno de los mejorcitos Peleadores de MMA de Japón Y es el más famoso Ahora mismo es el peleador Más famoso en Japón O sea, la gente Ahí el tipo tiene su canal de YouTube Es una figura y tal El tipo viste muy bien Un flow Muy bien Todo muy bien Era el rival perfecto Para Floyd Se da la pelea Floyd solamente termina Peleando tres rounds Era un combate de boxeo Una pelea de boxeo De exhibición a tres rounds Floyd le hacía Si querían que fuera Que fuera de más asaltos Tenían que pagarme más Obviamente Quién sabe cuántos millones más No, pero bueno Tres asaltos Ok Está bien Duró dos la pelea Porque Floyd Mayweather Termina noqueando A Mikuro Sakura En el segundo asalto Terminándose la campana Último segundo Le pega este derechazo a la cabeza Lo lleva al suelo a Mikuro Sakura A Sakura Está ido No sabe dónde está Intenta levantarse El árbitro le está contando Llega El árbitro le ve Un poco desorientado A Sakura ¿Dónde estoy? No sé qué hago Se va a las cuerdas Se apoya con las cuerdas El árbitro decide Terminarlo Obviamente ya había terminado El asalto Ni siquiera había llegado A la esquina Entonces Es una exhibición Que no es nada real Si hubiese sido Un combate real Seguramente el árbitro Seguiría contando Y esperando a ver Si llegase a la esquina Al menos Pero no Era exhibición Daba igual Bla 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 Te noquearon Buena victoria De Floyd Mayweather Con este knockout Y a lo que voy Es por fin Una pelea Que disfruto De Floyd Mayweather En mucho tiempo Porque en el primer asalto Mi cura Sakura No la respetó O sea Me da igual Que eras Floyd Mayweather Yo te voy a pegar Mi cura le pegó Y le pegó Y le pegó En el segundo lo mismo Mi cura le pegó Y le pegó Y le pegó O sea Mi cura le dijo A mí me da igual Vamos a pelear de tú y tú Y esto fue lo que le hizo Interesante Incluso más interesante Que la de Tenching Más interesante Más entretenida Que la de Logan Paul Mil veces más Y claro La cosa no termina ahí Porque como dije Floyd Mayweather Seguirá haciendo Exhibiciones Floyd Mayweather De hecho Luego dijo Que quiere Pelear una vez más O sea Que él no quiere Que sea la última A pelear con Risi Que él quiere volver A pelear en Japón A mí me encanta Japón O sea Yo pelearía en Japón Si yo fuese peleador Es que sería seguramente El destino Porque Mi destino preferido Porque es que Sales de ahí Y es como que Un mundo Totalmente distinto Es como Un mundo O sea Japón es La cultura Todo es Todo muy Muy interesante Al menos para mí Y pues Obviamente entiendo Por qué a Floyd Le encanta Tanto Japón Y esto Los fans El respeto La casa Realmente De las artes marciales Entonces Pues eso Termina ganando Floyd Algo muy raro Que ocurrió Cuando Floyd gana Bueno Antes ya habían invitado A Manny Pacquiao Que esto no lo he dicho A Manny Pacquiao Antes de la pelea Lo invitaron Él entró al ring Estuvo hablando Dando gracias Por la invitación Y demás Pero cuando gana Floyd Mayweather Floyd también Le da gracias A todo el mundo Floyd sabe que Pacquiao Estaba ahí Porque Floyd le dice Gracias a Pacquiao Por estar acá Grande Pacquiao Campeón Y todo Y pues Cuando continúa Hablando Floyd Sube Pacquiao O lo hacen subir Y esto es muy raro Porque Pacquiao sube Y Floyd Abandona el ring Y las luces Se apagan Como que Para el siguiente show O lo que sea Y como que No se entendieron Parece que fue improvisado Porque la producción Parece que hizo un error ahí Porque Floyd Literalmente Floyd hablando Sube Pacquiao Floyd termina de hablar Floyd termina de hablar Floyd empieza a hablar No se escucha Apaga las luces Floyd abandona el ring Luego Enciende las luces otra vez Pacquiao habla Pacquiao da las gracias A Rissing A Nobuyukis Y demás Pero como que Nada O sea Parece que Querían vender Una posible pelea De exhibición Entre estos dos Otra vez Quien sabe Y digo otra vez Porque ya pelearon De manera profesional Pero yo estaba pensando ¿Será que Rissing Quiere poner Una pelea De exhibición Entre estas dos leyendas Entre Floyd Y me voy a ver Pacquiao Pues no lo sé Pero bueno Es lo que es Vamos a transicionar Ahora Vamos entonces Ahora Les voy a contar Les voy a comentar Mi previa Y también voy a compartirles Mis predicciones De este UFC Claro que sí, nos vemos en breve Espero que les esté gustando el contenido, espero que les esté informando que es lo más importante Y continuamos con el podcast